Cada cepa, cada elección, marca mucho la diferencia, incluso de textura, de cómo el producto puede influir. ¿Me puedes explicar un poquito, para que la gente lo entienda muy básico, cuál sería la definición de cepa? Porque a veces vemos cepa, fermento, y la gente se puede confundir un poco. Sí, pues a ver, en los libros de biología hay unas nomenclaturas muy claras, y hay gente que se ha pasado toda la vida en esto, pero en Danone, para nosotros, y es así como está descrito, una cepa es un individuo, como tú, como yo, con su DNI, con su numerito, con su nombre, apellidos, y el DNI, y con unas características determinadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todos son iguales, podemos ser mismos géneros y especies, pero cada uno con unas capacidades y unas características específicas.